Recordarles a mis alumnos que esta carrera nos va a permitir llegar hasta donde siempre querramos, siempre entregando los estados financieros con el mayor principio de contabilidad que es el de equidad y asimismo también recordar que el principio de ética y la prudencia son principios que debemos aplicarlos en nuestra vida personal y profesional. A los alumnos que quieren emprender esta carrera yo les digo que es una carrera muy apasionante, no se van a arrepentir de estudiarla, van a tener la oportunidad de conocer toda la columna vertebral de una empresa, operaciones financieras, bancarias y van a poder desarrollar todas sus habilidades. Es un mundo donde van a aprender muchísimo, pero siempre teniendo en cuenta la responsabilidad que implica ello.